Siempre te di lo mejor, y hasta en las cosas de amor, sé que te fui superior. Por las entregas que hiciste, siempre yo pude saber, y aunque me dolió entender, sé que nunca, sé que nunca me quisiste. Siempre, siempre te busqué, mujer, con ansias de tu querer. ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que tú me diste? Nunca, nunca caricias en ti. Fui autor que te divertí, al menos eso sentí, con el papel, con el papel que me diste. Mujer bonita, ¿por qué me pagaste así? Si yo te amaba tanto, tanto, y claro que sí, y tú lo sabes, bonita que sí. Despertar, despertar y así mirar tan vacío tu lugar. Es tan duro el saber que sin ti, que sin ti no habrá querer. No hay sentido si no estás, ni siquiera un porvenir, porque lejos sin tu amor, hay angustias, hay angustias y dolor. Yo sin ti muero de sed, manantial de dulce amor, dame pronto a beber esos labios en su flor. Yo me alejé sin saber que sin ti, que sin ti iba a sufrir, pues mi forma de vivir, sin que estés, sin que estés va a sucumbir. No hay sentido si no estás, ni siquiera un porvenir, porque lejos sin tu amor, hay angustias, hay angustias y dolor. Yo sin ti muero de sed, manantial de dulce amor, dame, dame pronto a beber esos labios, esos labios en su flor. Claro que sí, bonita, entrégame, entrégame los labios, porque me muero de sed, claro que sí, pero nunca me cansaré de llamarte, de llamarte hermosa. Hermosa como es la lluvia, como es el despertar, como es este deseo que obliga a mi barca, en tu playa, en tu playa a naufragar. Hermosa, mi bello angelito, pasión de mis días que, que yo necesito. Hermosa, mi punto de partida, razón y principio de mi corta, de mi corta vida. Hermosa, en mí tú eres como el aire que tomo al respirar, y eres el aliento de este cuerpo tuyo, que siempre, que siempre te va a amar. Claro que sí, porque tú sabes que mi amor es grande, sincero y puro. Y por eso ya mis labios, ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo, su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas que navegan por las, por las solas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed y calor, y eras tú mi alegría cuando en tu boca bebía, fiesta de luna, fiesta de luna y de sol. Devuélveme la alegría, dime, dime que tu boca es mía, y volveré, y volveré a ser feliz. Claro que sí, bonita, bonita mía. Bien pues, amiguitas y amiguitos, pues ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Qué bonito, qué bonito. Zaguayo, Zaguayo sigue, sigue lloviendo. Veinticuatro horas de lluvia en Zaguayo, Michoacán, México. Bien pues, queremos enviar saludos a la gran, gran escritora mexicana, Jessica, Jessica Cuevas. Quien desea honrar a su abuelita, Eréndida Castellanos, que dos veces fue reina de la primavera en La Palma, en La Palma, Michoacán. De donde es ese gran cronista y amigo, Francisco Gabriel Montes, que ha destacado muchísimo con su programa Crónicas, Crónicas de la Ciénaga, claro, poeta, Crónicas de la Ciénaga, que pasa por Facebook y pasa por Radio Impacto. Señor, Señor, ¿por qué permites, por qué permites que la quiera? Si en ella yo nada soy. Ya ves que en mí ella lo es todo, la alegría o el dolor. Tú ves cómo se embanece y altiva me ve, me ve, Señor. Señor, ¿por qué si la quiero tanto no ablanda su corazón? Señor, que ella me quiera, tú lo puedes conseguir. O si es que no la merezco, arráncame, arráncame el existir. Total, ¿para qué quiero la vida? Perdóname, perdóname la expresión. Pero es que verla y no tenerla, lacitud, lacitud es lo mejor. Claro que sí, porque ella es la calma, la calma o la tormenta, la angustia. La angustia o la razón, ¿por qué si la quiero tanto no ablandas, no ablandas su corazón? Así es, este, Señor Dios, qué bonita es esa mujer. Ey, con esa boca de encanto. Hermosa, hermosa, hermosa más que la rosa, claro que sí. Enviamos saludos para Polonia, cuna de nuestro Papa ya santificado, Juan Pablo II, San Juan Pablo II desde Polonia. Gracias por haberme otorgado el reconocimiento del poeta, del poeta de la semana. Qué bonito que la cultura florezca en el continente europeo. Debe de ser así, porque el continente europeo es el más chiquito de los que tenemos, pero es el más civilizado, se dice por ahí. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Gracias, gracias, compañeros del grupo cultural, recinto cultural, literario internacional del amor, algo así, algo así. Gracias por otorgarme ese reconocimiento, verdad, que ya son dos, tres que tengo. Por aquí en mi galería tengo uno de ustedes mismos. Qué bonito, qué bonito que se fijen en las personas que amamos, que amamos la cultura. Y así debe de ser. Bien, pues vamos a entrar a la sección musical con esta canción que la gran artista Alejandra Ábalos nos pidió para grabarla, y ahí está. Oiga nomás, con gusto se le comparte. Y cómo decir que te amo si es tan triste, tan triste pensar que en una mujer tan bonita y lisa pueda, se pueda picar. ¿Verdad que sí, caramelo? ¿Cómo decir que te amo si es tan triste pensar que en una mujer tan bonita y se pueda picar con necesidad de un estrella? De los cielos y tan bonita y como se puede aquí. Amorito Dios, fuera a darme a mí su luz, como si son los desprecios, los que tienes al mirarme. Y si piensas en matarte, no tendrás mi oposición, porque bien no sé si se da, que ya tienes en tus manos, que ya tienes en tus manos. Amorito Dios, fuera a mi pobre corazón. ¿Cómo decir, cómo decir que te amo, si es tan triste pensar que una mujer tan bonita en mí se pueda fijar? ¿Cómo pensar que una estrella de los cielos y tan bella pueda darme a mí su luz? Como si son los desprecios, los que tienes al mirarme. Y si piensas en matarte, no tendrás mi oposición, porque bien no sé si se da, que ya tienes en tus manos. Con tus manos, que ya tienes en tus manos. Pues bien, amiguitas y amiguitos. Él fue el tremendo cantante, el gran cantante Arturo López Ibarra, que nos está viendo en este momento en Oregon y Linox. Oregon y Linox, en los Estados Unidos de América. Está bien dicho Arturito, Oregon y Linox, qué bonita ciudad ha de ser, me imagino. Ahorita tremendo calorón, dices, pero en unos meses más, el tremendo frío. Dice que está cerquita de Alaska. Sí, pues, hijo de al ser duro. Saluditos Lupita Pineda también, si nos estás viendo en Belgarden, California. Aquí en la calle 2 de abril, el excelente cantante y amigo. El cantante grupero José Antonio Segura Garibay, el de Estudio Sego, un estudio que es de primera calidad. Visítelo, haga sus grabaciones aquí en la calle 2 de abril, en ese excelente estudio. Estudio Sego, Segura González, esas son las cuatro letras. Así me dijo José Antonio Segura Garibay. Bien, amiguitas y amiguitos, pues, que tengan una feliz noche. Que Diosito los proteja y también a mí. Y yo aquí los espero, primeramente Dios, hasta la próxima. Saluditos, saluditos.